Adiós con vos. Adiós con vos. Adiós con vos. También conocida como la Gran Vasija, es el edificio más alto de Beijing, tiene 104 pisos, 528 metros, el doble de pisos que la Torre de la Televisión, más la Torre de Televisión tiene 44. Pero esta es la décima Torre más alta del mundo. Adentro de la Torre de Televisión todo era a lo chino. Tienen 134 radios diferentes, 6 canales, 670 corresponsales en todo el mundo, una agencia de noticias. Y bueno, transmiten en chino, en inglés, en ruso, en español, en árabe y en francés. Tienen sedes además de en Beijing, en Washington, en Nairobi y en Londres. Y lo que más me impactó es el desarrollo tecnológico propio que tienen. Ellos desarrollaron, por ejemplo, una inteligencia artificial propia que les permite traducir un mismo video a 80 idiomas. Un video en chino a distintos idiomas, la misma persona aparece por inteligencia artificial hablando y moviendo la boca como si estuviera hablando en ese idioma que obviamente nunca supo hablar. Esto les permitió, por ejemplo, hacer documentales en quechua y en guaraní. Imagínate un chino hablando en guaraní en un documental, algo realmente alucinante. Había un mapa mundial en una de las pantallas de la redacción que tienen ahí, que la verdad que está bastante cheta, pero no era muy distinta a la redacción de cualquier canal bien financiado de un país occidental donde haya canales bien financiados, no como en Argentina. Había en ese mapa mundial puntos que indicaban los lugares donde se originaba la información. Y me llamó la atención que figuraba Buenos Aires. De Buenos Aires tenían tres noticias. River le ganó a Colo-Colo. En Aerolíneas Argentinas hay una pelea por la privatización. Y los incendios en Córdoba. Son, bueno, noticias que aparecen en el canal en español que se estableció en 2004, que ya acaba de cumplir 20 años, que ya tiene 24 horas de programación. El edificio de la televisión se puede ver en servicios de cable de Argentina, de México, de Chile y de otros países también de la región. El edificio de la televisión, bueno, que ya les conté, le dicen el pantalón porque tiene esa forma de una especie de helicoide como de cinta de infinito cuadrado, pero que parece un pantalón. Si se lo mira desde determinado lugar, parece que se lo puso un taxista. La tele, de todas maneras, bueno, es una forma de ellos de mostrar el punto de vista chino de noticias que no tienen que ver estrictamente con China. Lo que ellos quieren es justamente mostrar China al mundo, pero también dar el punto de vista de China de determinadas noticias que, de otra manera, aparecen solo desde el punto de vista occidental. Y terminé el día en el mercado de la seda, un lugar disparatado. Un shopping de como siete pisos, súper abigarrado, que se llama así obviamente desde tiempos milenarios, desde que vendían seda posta, pero que ahora tiene todo tipo de cosas, truchas, cosas de marca, cosas que dicen ser de marca, juguetes, cuadros de Mao, ropa Louis Vuitton, carteras, zapatos, kimonos, trajes a medida, un montón de telas. En fin, un lugar a donde lo más curioso es que nada tiene precio. Me compré una camperita para Ángela, toda bordada, en seda, con dragones y flores, una cosa así medio kimonesca, que salía diez veces lo que la terminé pagando. Compré una camisa cuello Mao, también, que estaba a cualquier cosa, algo que valía tres mil yuanes, lo terminaba sacando por doscientos cincuenta. Y lo más curioso es que en ningún lugar de Beijing, en ningún lugar de China casi hablan inglés y acá se las arreglan para hacerse entender. La negociación es casi toda con las calculadoras, así mostrando el número, pero te dicen yes, no, no, very bad, no, 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 impossible, impossible offer, give me a best offer. Así como súper, súper negociando, terminás riéndote con la persona con la que te estás matando por el precio. En fin, una especie de parque de diversiones del regateo acá, en el corazón del distrito financiero de Beijing, como final de esta última postal para Pasaron Cosas desde acá. Nos vemos pronto después del largo viaje de regreso, espero que hayan disfrutado estas postales desde China.